Virgen Santa de Loreto Mírame desde tu trono No me dejes, madre mía Viviré de tu mirada Seré tuya noche y día Seré tuya noche y día Si yo te olvidaré, madre Tú no te olvides de mí Al amparo de tu manto Quiero vivir y morir Al amparo de tu manto Quiero vivir y morir Virgen Santa de Loreto Reina de mi corazón Santa Mola te proclama Como madre del amor Mírame desde tu trono Mírame desde tu trono No me dejes, madre mía Viviré de tu mirada Seré tuya noche y día Seré tuya noche y día Al amparo de tu manto Quiero vivir y morir Seré tuya noche y día No me dejes, madre mía Gracias por ver el video